Los reptiles, unos animales fantásticos que han estado en nuestro planeta desde la conquista de la tierra firme hasta nuestros días. Hoy os voy a presentar una lista en la cual voy a presentar algunos de los lagartos más increíbles que existen actualmente. Dragón de Pomodo. Este temible animal es el lagarto más grande del mundo, llegando medir de 2 a 3 metros y a pesar 70 kilogramos. No solo su enorme tamaño infunde temor. La muerdedura de este animal causa coagulación de la sangre y graves infecciones, lo que acaba provocando la muerte de la víctima. Los científicos no llegan a ponerse de acuerdo si esto es causado por la gran cantidad de bacterias que viven en su boca o por grándulas venenosas que al morder envenenan al animal. Todo esto hace que el cómodo sea el super depredador de su hábitat. Lagarto armadillo. Este peculiar lagarto posee la capacidad de morderse la cola y enrollarse, pudiendo girar como si una rueda se tratase. Aparte de esto, son lagartos vivíparos, por lo que, en vez de poner huevos, paren de una a dos crías vivas. Clamidosaurio. Intimidante lagarto, el cual posee un collar de piel en el cuello, que estira para impresionar a sus enemigos. Cuando se asusta, se pone a dos patas y estira su collar para amenazar al enemigo, aunque si esto no funciona, saldrá corriendo despavorido. ¿Quién nos asustaría de este pequeño animal que parece sacado de patria? Lagarto diablo. Con aspecto prehistórico, este lagarto se ha ganado la fama de ser el lagarto diablo. Tiene la extraordinaria capacidad de beber a través de su piel. Cuando llueve o hay humedad en el ambiente, el agua se transporta por capilaridad hasta su boca. Una buena forma de combatir la sequedad del desierto. Lagarto espinoso. No es el lagarto anterior, pero es un lagarto mucho más desagradable. Tiene un peculiar mecanismo de defensa, y es que, cuando son amenazados, disparan chorros de sangre por los ojos, para protegerse. Un tipo de defensa bastante singular, que deja perplejo al agresor. Basilisco lagarto, que se ha ganado la fama por poder hacer el milagro de caminar sobre el agua. Puede hacerlo gracias a que sus patas están provistas de unos lóbulos térmicos que aumentan la superficie de apoyo sobre el agua. Gracias a esto, se ha ganado el apoyo del lagarto Jesucristo. Draco o Lance. Este lagarto es tan increíble que parece sacado de película de ciencia ficción como los dragones de avatar. Aunque sea difícil de creer, este lagarto existe en la vida real. Es un lagarto poco conocido, y tiene la capacidad de estirar los pliegues de su piel para formar alas, y poder planear entre los árboles. Es increíble que animales como este existen en la vida real, y no solo en la ciencia ficción. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, y te agradecería mucho que pusieses en los comentarios si te gusta este tipo de vídeos, para que así siga haciéndolos.